Luz, el retrato vivo del abuso y la explotación infantil que Nicaragua está lejos de erradicar. Veamos la siguiente historia. Los rayos del sol aún no han iluminado el firmamento, pero Luz ya está levantada y lista con su pana llena de mangos para ir a venderlos a la escuela donde ella quisiera estar. Su nombre es ficticio, pero su historia es real. A sus 10 años de edad, recorre las calles de Rivas vendiendo mangos, hostias y galletas. Su día comienza como el de una persona adulta que se prepara para su jornada laboral. Solamente que Luz, en vez de estar dormida, debe de estar en pie a las 4 de la madrugada. A esta hora debe de pelar docena y media de mangos que ya dejó cortados la noche anterior y acomodar los demás productos en una bolsa que carga en sus manos. Ella vive con una anciana a quien le dice mamita, pues su madre la regaló después del parto. La señora se convirtió así en su madre de crianza y no puede trabajar debido a la artritis avanzada que le agobia desde hace 4 años. Fecha que coincide con el retiro de la escuela de Luz, quien apenas logró culminar el primer grado, mas aprendió a leer y a escribir muy bien. Pese a su corta edad, su semblante rebosa de alegría y una sonrisa se le dibuja cada vez que alguien se acerca a comprarle. Mientras Luz se levanta para ir a trabajar, muchos niños duermen. Así de injusto es el destino que le ha tocado vivir, mas ella no lo distingue así, cree que hace bien y que su vida mejorará con el tiempo. Es más, ella misma dice que quiere ser como Channis Palacios, la primera nicaragüense en ser Miss Universo. Yo quiero ser como ella, quizás mejor. Siempre veo noticias de Channis en la televisión de los vecinos y eso me alegra mucho. Ella se ve muy feliz y dicen que era pobre, pero ahora tiene dinero y que quiere ayudar a su familia. Por eso quiero ser como ella, expresó Luz con emoción. Pese a que el Código de la Niñez y la Adolescencia en Nicaragua contempla en su artículo 5 que ningún niño o niña adolescente será objeto de cualquier forma de discriminación o explotación, violencia, abuso o maltrato físico, lo cierto es que no está cumpliendo con la protección integral que la familia, la sociedad y el Estado deben de garantizarle a Luz. Y como ella, existen muchos casos que lastiman el corazón. En tanto, Luz anhela conseguir sus estudios de primaria y es probable que lo logre pronto, puesto que la misma profesora que un día alabó su dedicación e inteligencia, ahora recoge firmas para que ella y su abuelita reciban ayuda de una organización sin fines de lucros que apadrina a niños en esta condición. Luz no es solo un nombre, es el nombre de todos los niños que merecen una niñez digna y feliz.